Yo sé que en el pago te tienen idea porque a los que mandan no les cabres peor porque despreciando las huellas ajenas si abrirme camino pa' dir a donde quiera porque no me han visto la mala coyunta ni andar hocicando pa' hacerme de un peso y saben de sobra que soy dureboca y no me asujeta ni un freno mulero porque cuando tengo que cantar verdades las canto derecho nomás a lo macho aunque esas verdades se muestren bichera anden ahí descreiba que hubiera gusano vivió muchos años en este pueblo sintiéndose curarense de cuna con todo el respeto que se merece nuestro paisano y dueño del escenario que lleva su nombre presente en el escenario del centenario del pueblo de la localidad de Curarún que lo adoptó y siempre le brindó los aplausos que se merece señoras y señores con ustedes ¡Juan José el Tinti Zeta! ¡Juan José el Tinti Zeta! y enlazar un novillo en campo afuera repulsar una guitarra un malambós a pantear me gusta tomar un traigo tranquilo y sin molestar uso rastra, bomba, chabota y espuela aunque me digan paisano yo no me voy a ofender al contrario siento orgullo soy capaz de agradecer soy santiagueño y grito soy pamperito nada que falta sin serme el mismo pelo tengo tropilla sin ser del mismo pelo tengo tropilla cinco son parejeros y dos de silla tengo un saino, patas blancas un tobiano y un gatiado otro es negro, pico, blanco más ligero que un venado un rocillo y un vallo y otro es torbillo tiene guasa la redonda no es que me quiera alabar he ganado más carreras que choclo tiene un paisano tralalalalai lalalai 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 lalalai